El año escolar se acerca en su inicio y hay muchos temas, muchas informaciones que los padres necesitan para este inicio de clase. Y aquí tenemos a un gerente del área educativa que siempre nos distingue con su amistad. Rafael Figari Amador, está con nosotros. Gracias hermano, gracias David. La gracia de Dios nos sostiene y nos da la fuerza, nos da ese swing que hace que uno se vea diferente. ¿Cómo se preparan los centros educativos para recibir ahora ese flujo de estudiantes nuevos, estudiantes que ya tienen un tiempo y todo lo que es la logística que eso conlleva? David, gracias por tu invitación. Nosotros desde el Ministerio de Educación, por inclusiones del doctor Ángel Hernández y obviamente por responsabilidad con el sistema. Todo lo que es la plana educativa, incluyendo estudiantes, personal de apoyo administrativo, los docentes, el cuerpo directivo, que hay directores que representan lo que es la escuela. Básicamente el primer gerente que tiene la escuela es el director con su equipo de gestión y lo que son las familias, la representación de las familias y los comités de curso que luego que inicia el año escolar se van conformando para lo que es ese quehacer educativo que se siente en todo el país. Fíjate que la única institución que está en todos los municipios a nivel nacional y cuando tú miras hay una escuela es el Ministerio de Educación. Nosotros estamos terminando lo que es la jornada de formación con todos los técnicos, los profesores, horaria por primera vez se realizan la jornada de verano en donde se intercambian o se refuerzan lo que tiene que ver a los procedimientos, la planificación, los temas de contenido, el asunto de cómo poder realizar una clase más dinámica, más divertida, que los niños aprendan de alguna forma y nosotros estamos encaminados en estos días en eso. Hoy realizamos, tuvimos una reunión con lo que es el Gabinete Educativo, que en este caso son los seis viceministerios, y el doctor Ángel Hernández, que es el ministro, en donde hoy pasábamos balance a todo lo que tiene que ver el inicio del año escolar que será el próximo lunes, si Dios lo permite, y en todas las escuelas vamos a entonar el himno nacional con mucho orgullo, con mucho entusiasmo, con mucho dinamismo. Ya los estudiantes tienen sus uniformes, David, por primera vez antes de iniciar el año escolar se distribuyen todos los uniformes del nivel primario, nivel inicial, nivel secundario, los libros de texto por primera vez también, están con anticipación en todas las escuelas, los registros de grado, el acondicionamiento de los planteles. Quiero decirte que el día de hoy estamos echando agua, David, de las escuelas, despojando, moviendo sillas, llevando mobiliario, acondicionando. Por ejemplo, tenemos la escuela que va a ser inaugurada en el Tutumo del sector de Arroyo Hondo, cerca de La Puya. ¿Esa es la que va a incluir a las artes y eso? No, esa inclusive iba a tener el nombre del difunto merenguero Johnny Ventura, pero se va a hacer en su momento una escuela que sea modalidad en artes, en combinación con su familia, para honrar ese legado, ese gran merenguero, que es una marca dominicana, el cual apreciamos también y todavía seguimos disfrutando de sus merengues. Sí, Gary, pero hay un bonito por ahí para los padres. El bono a mil. A mil. O sea, aparte de nosotros garantizar que tengan sus libros, que tengan sus uniformes, también el gobierno le ha suministrado a través del banco de reservas el bono a mil. Eso es para garantizar que falta, eso yo faltó. Que faltan unos zapatos, unas medias. Aunque de la escuela, el Inavíe ha entregado zapatos, medias, pantalones, el tema del polocher. Hasta para el pasaje del muchacho que lo mandaron para el campo. Óyeme bien, esos mil pesos es por niños. Y de alguna forma, ya este segundo año, que el gobierno de alguna forma, el señor presidente Luis Abinader, piensa en las familias dominicanas. Pero no solo el tema del pasaje, porque, digámoslo así, eso es para cuando no había guagua. Pero ya está trae, ya está en toda la regional y básicamente en un 50% a nivel nacional. Y en donde se pretende en este nuevo año escolar abarcar todas las provincias. ¿Cuál es el área que cubre la regional 15? La regional 15 abarca todo Pedro Brán, Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y todo el Distrito Nacional. Tenemos una población de 429 mil estudiantes. Creo que es la más grande del país. Es la segunda. La segunda. Nosotros, por ejemplo, la regional 10 y la 15, comprendemos lo que es el gran Santo Domingo. Desde guerra, colindamos con la 10, con Monte Plata. Sigue todo lo que es Boca Chica, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, La Victoria, Sabana Perdida, Chamasá. Y entonces, divide básicamente los puentes, la regional 15. Antes del puente Juan Bosch, hasta ahí abajo, donde está Huachupita, Hualey, esos centros son de nosotros. Hasta María Auxiliadora, los guandules, Capotillo, hasta lo que tiene que ver la sursa, que es antes de cruzar el puente de Villamella. Y entonces coge Cristo Rey, coge lo que tiene que ver los Ramírez, la hondonada, coge a Pantoja. Hay una cosa que me gusta de cada vez que tú me invitas a una actividad de la regional 15, y es que siempre hay arte. Siempre está incluido el arte, siempre hay un folclor, siempre hay unos muchachos haciendo una obra de teatro. Pero, esos talentos, ¿cómo ustedes logran pulir esos talentos y lograr que presenten un espectáculo prácticamente profesional? Nosotros tenemos 13 centros de modalidad en arte. ¿13 centros hay en la regional 15? Hay más también, en otras regionales también, que son bien caracterizadas por el buen desempeño, como tú lo dices, de esos estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos una muy buena banda, en lo que es la María Montez, de los Alcarrisos. Tenemos también otra en la Salomé Ureña, que está ahí en la zona colonial, en el Instituto. Tenemos otros centros que, de alguna forma, el Adelaida, Acosta también, tienen muy buenos muchachos que tienen sus bandas de música, de merengue, de arte, como tú decías, de teatro, de danza, de multimedia, de cinematografía. O sea, de alguna forma, que ustedes ya están preparando a los jóvenes que están en las escuelas para que se enfrenten al mundo digital. Claro que sí, claro que sí, David. Nuestros muchachos, por ejemplo, los maestros que quizás tienen que reforzar el tema tecnológico, tú te das cuenta que quienes lo asisten son los estudiantes. Con el tema de la edición de videos, que básicamente eso se ha convertido ya en un tecnicismo. O sea, para tú editar un video, tienes que buscar una gente que sepa de eso y cobra por eso. Una buena fotografía, un buen video, un buen diseño, un logo, una publicidad que tú quieras, un cartel, tú quieras hacer un polochero, un logo. Ahí es que están los cuartos rápidos. Sí, esos muchachos están seteados y les gusta eso. Y después que salen de las escuelas, que son bachilleres, que tienen eso, en algunos casos ponen su propio, le llaman ellos, son freelancers, tienen su propio asunto de servicio. Su propia empresa. Y luego van a LICLA y entonces hacen una especialidad allá, una parte técnica. Y cuando esos muchachos salen de ahí, salen cotizados. Escuché un anuncio que hizo precisamente el ministro de Educación, que hablaba de 500 dólares para ser entregado a aquellas instituciones educativas que reciban a jóvenes que no puedan acceder a la educación pública. Sí, David, en los años que ya tiene, en este caso, después del ministro, el doctor Roberto Fulcal, que hizo un buen trabajo en el contexto que se estuvo desempeñando, asumiendo, don Ángel, el mandato de su gestión en el 2022, tú has escuchado que siempre vienen diciendo que se quedan 300 mil estudiantes afuera, 200 mil, pero cuando vemos quiénes son los que utilizan la cantidad de personas, el consumidor final, que ha utilizado ese bono de 500 dólares, no ha llegado a 4 mil y pico de personas. Porque esos son como los muertos de esos accidentes grandes, que te dicen, ahí hubo 300 muertos, pero nada más hay dos gente llorando afuera. Nosotros inclusive, el presidente dio unas instrucciones claras que no se puede quedar nadie afuera, estamos haciendo todo el esfuerzo, por ejemplo, conformamos comisiones por zona. Por ejemplo, en los alcarrizos hay una comisión, una unidad de inscripción, para garantizar que en la red de Pantoja, por decirlo así, que tiene aproximadamente de 18 a 20 directores de centros, nosotros inclusive hemos aperturado, vamos a aperturar ahora en los alcarrizos, en lo que tiene que ver de gestión, más de 7 centros educativos, te lo puedo mencionar uno por uno. Para iniciar el año escolar en Pantoja, con esos directores, vamos a entregar lo que es el Liceo Pantoja y el Osvaldo Brasil. Lo van a entregar varios pabellones, aproximadamente entre 17 y 21 aulas, que ya el director de infraestructura escolar, el señor Fernando Taveras, el cual hoy, cuando recibí esa noticia positiva de la confirmación, porque ya hace tiempo que venimos conversando sobre eso, vamos a inaugurar el año escolar con las autoridades, el lunes, si Dios lo permite, en una escuela nueva. O sea, hemos recibido esa bendición de tener aperturas de más de 17 centros educativos en lo que es nuestra demarcación. Y si vamos a San Juan, hay más centros, y si vamos a Barahona hay más, y si vamos a San Pedro, y si vamos a la Regional 10, que es parte del Gran Santo Domingo también, si vamos a lo que es Monteplata, si vamos a lo que es Higüey, o sea, se está construyendo, se está trabajando, se están invirtiendo los recursos de manera transparente, se está atendiendo a la escuela, garantizando que nuestros estudiantes aprendan. Lo último, por ejemplo, el ministro de alguna forma creó el programa de incentivo a las escuelas que sus estudiantes están alfabetizados en edad oportuna, y decirte que más de 22 docentes fueron reconocidos con un incentivo extra a su salario de 50 mil pesos, y las escuelas también recibieron ese beneficio de esos 50 mil pesos. Y si eso fuimos nosotros nada más, de 18 regionales con 22 docentes y 11 centros educativos, que estudiarán las 18 del país. Más de 300 docentes, más de 300 escuelas han sido reconocidas, por un 90% de sus estudiantes, que en la diagnóstica reflejó el que están alfabetizados en edad oportuna. Eso que tú dices es importante, porque a veces en la noticia solamente sale lo que dice la ADP, lo que dicen dos o tres, que quieren presionar para conseguir algo de manera particular, pero nunca se dice de esos apoyos generales que se dan y que son incentivos que están ahí, pero que hay que ganarse. Los maestros están súper contentos, hemos relanzado lo que es la escuela, el compromiso, la voluntad, el entusiasmo, se ha realmente enalbolado, lo que es la carrera docente, se ha respetado a través de los concursos de oposición. Alguien me escribía cuando venía para acá, mira, me preguntaron que si es de partido, digo, mira, con el respeto que merecen los compañeros que también tienen la oportunidad. En esta gestión de gobierno, lamentablemente, para la carrera docente, no hay favoritismo. Es un tema de que el que pasó, pasó, y el que no pasó, no pasó. Y es un tema de calificaciones, es un tema de desempeño y de respeto también a todos los dominicanos, porque si tú estás primero que yo y sacaste mejor puntuación, no es justo que nombren a otro que llegó ahora o tiene menos calificaciones. Entonces, si se publica en el concurso de oposición 40 plazas, y usted de cualquier partido, de cualquier creencia religiosa o estatus social, y usted está dentro de esos 40 de lengua española, dentro de los primeros que sacaron de 100 a 70 puntos, usted va a ser nombrado, sea amigo del vecino, del hermano, no importa. Si usted pasó, pasó y va a ser nombrado. Ahora, hay gente que entendemos también que eso representa básicamente un tema de supervivencia, o con un tema laboral, David, eso hay que entenderlo. Pasaron cuatro años estudiando en la universidad, y el sector que le puede garantizar que tengan su comida asegurada es el sector público o el sector privado. Por algo todos quieren ser profesor del sector público. Tú no ves ese afán por ser profesor. Por Dios, si un maestro normal entrando cobra 50 mil pesos, y el Ministerio de Educación lo asume y le da una capacitación de casi un año con un programa nacional de inducción en las universidades prestigiosas de este país, incluyendo UNIVE, incluyendo INTEC, incluyendo otras que quizás no tienen ese nivel de ranking, pero tienen buenos profesionales como yo que soy de OIM, de UTESA, de otras universidades como incluyendo la UNEF, incluyendo la UFEC, incluyendo UNICARIBE. Esas universidades y esos institutos de educación superior que han hecho muy buen trabajo, han impactado de manera directa a esa nueva clase magisterial que se ha integrado y va a integrarse ahora a sus labores y que el gobierno le ha garantizado a esos más de 35 mil docentes que por su capacidad, por la nota adquirida, por su desempeño, por su tema de sus conocimientos, sin importar el partido al que pertenezcan, han entrado al sistema y no se le ha preguntado tú eres del PRM, tú eres del PLD, tú eres de la oposición, no, no, no. Está dentro de lo que sacó nota, ese va, porque ahí no se ve si es del PRM o del PLD. Por ejemplo, ahí lo que se ve en nombre, la cédula y la calificación, no se ve el partido. Y yo le dije, mira, si tú tienes evidencias de que han nombrado a alguien por encima de otro, tráelo, que yo quisiera verlo eso con mis propios ojos, porque mi suegra, David, que es del partido, no le fue bien cuando era Fulcar, inclusive el ministro, que fue quien nos puso o nos dio la oportunidad. Y yo no pude usar tráfico de influencia, David, se quemó y hasta me botó de su casa. Tú no me quieres ayudar, usted me va de aquí. Y ahora, recientemente, con el respeto de mi querida encargada de gestión humana, no le fue bien el examen, mi encargada de gestión humana, de la regional, y no hay forma también, porque se ha respetado la carrera docente, el acceso a esta prestigiosa carrera por vocación, con amor y bien remunerada, aunque necesitamos, obviamente, mejor calidad de vida, no solo para los maestros, para los médicos, para los guagüeros, para ustedes, los comunicadores, los periodistas, para todos en términos generales, pero hay que también, de alguna forma, ver cómo el señor presidente ahora, con el tema del reajuste, el tema de la transparencia, seguir fortaleciéndola, el tema de las reformas y otras cosas más, ver cómo se van ajustando ese tema de salario y eso. Estamos hablando con Rafael Figari Amador, maestro, y que además es el encargado de la parte gerencial de la Regional 15, del Distrito Nacional y parte de la provincia de Santo Domingo. Quédense ahí, que en breve, él nos va a responder una pregunta que muchos se hacen. ¿Cuál es la cantidad de extranjeros que hay en estas escuelas? Quédense ahí. Bueno, seguimos en Gente RD, como les dije, estamos en una interesante entrevista, con motivo del inicio del año escolar, con Rafael Amador Figari, quien es el director de la Regional 15 de Educación. Figari, dejamos en el aire la pregunta de la cantidad de extranjeros que hay en educación. causó mucha preocupación en la población cuando algunos rumores, a veces de malos dominicanos, se expandieron, dando la impresión de que no había dominicanos en las escuelas públicas. Esa es la impresión. Oye, es una exageración. Pienso realmente que es un tema muy sensible. Nosotros entendemos que el dominicano también está en otros países y que de alguna forma uno no quisiera que le den ese trato a uno en el país que uno esté. Por ejemplo, si a mí me toca estar en Estados Unidos, a mí me gustaría que, porque yo sea dominicano, no me den la misma oportunidad. Entonces, nosotros como Ministerio de Educación, de alguna forma, no hacemos excepción de personas. Es para todo el que quiere estudiar. Y tenemos la responsabilidad de garantizar un espacio, no solo a todos los dominicanos, sino también a toda aquella persona que desee, incluyendo los adultos. ¿Tú sabías que nosotros tenemos un subsistema de jóvenes y adultos? ¿Sabías que hay un programa especial para...? ¿Antes llamaba Prepara? ¿Se llama? Se llama, claro que sí. Está lo que es ahora, lo que es la primaria y lo que es el nivel secundario. Entonces, esas personas que en su momento no pudieron estudiar por X o Y razón, tienen la oportunidad de estudiar o de noche o los fines de semana. Entonces, eso abre la ventana de que, de alguna manera, el ser humano que vive aquí y quiere capacitarse, quiere aprender, quiere formarse, no se le cierre las puertas. No tiene que ver con un tema de color, no tiene que ver con un tema de nacionalidad. Nosotros, como República Dominicana, somos garantes de los derechos universales y dentro de ese derecho está la parte de la educación, el derecho a la educación. Te puedo decir que un 10%, aproximadamente, entre 7 y 10%, según los datos del propio Ministerio de Educación, es un dato que puede ser verificado vía el sistema de gestión. Es un dato público, que no es porque lo estemos diciendo nosotros, sino que se puede validar de 2 millones de estudiantes, por decirlo así, un 10% es de nacionalidad extranjera, porque aquí nada más no hay haitianos. Sí, ese es otro. Hay dominicanos, perdón, venezolanos, hay niños colombianos, hay niños ecuatorianos. Yo mismo tuve estudiantes, te estoy hablando de 8, 9, 10 años, que también eran de otra nacionalidad. Y eso no quiere decir que porque sea de una nacionalidad diferente a la nuestra, no tienen derecho a también educarse y formarse y ser parte, inclusive, del mercado laboral, porque atacamos también. Yo digo que tenemos que ser coherentes, David, porque atacamos por un tema educativo, pero cuando tú buscas, hay un tema de ley para el tema de los extranjeros. Así es. Y toda esa gente que están siendo contratadas, que le pagan menos salario porque son extranjeros y no contratan a un dominicano. Entonces ahí sí es bueno. Ahí para el tema de construcción, ahí no, ahí no pueden haber dominicanos. Para el tema de la agricultura, no, ahí vamos a buscar un morenito que tiene un asunto legal, a un dominicano hay que pagarle 40 mil, pero a ese le vamos a pagar 22. Entonces ahí sí vale. Entonces tenemos que, de alguna manera, ser coherentes en todo el sentido de la palabra. No podemos propiciar tampoco un tema de odio, no podemos propiciar tampoco un tema de racismo. Nosotros, sin asesión de personas, tenga alguna discapacidad o alguna condición física, sea dominicano o sea extranjero, tenemos la obligación, la responsabilidad de abrirle las puertas. Incluyendo, David, hasta si no tiene alguna documentación. Así es, porque así ha sucedido también con muchos dominicanos que no tienen documentación, sin embargo, logran terminar su subquilo educativo hasta que ya sea obligatorio tener un documento. Pero mira, ahí estamos pasando imágenes de un acto que hizo la Regional 15, en el que afloraban estadísticas importantes de cómo va la educación en esa regional. Háblame de eso, Fíjate. Mira, nos sentimos realmente privilegiados por un equipo que nos acompaña, de técnicos, personal de apoyo administrativo, los directores distritales, que son seis. Te mencionaba las demarcaciones ahorita. Y te decía que son Alcarrizo, por ejemplo, hay una directora distrital ahí. Entonces, cada demarcación tiene un director distrital. Ese compromiso de sus equipos ha logrado que nosotros pudiéramos decir que estamos dentro de... Si somos 18 regionales y hay cuatro que están punteras en los aprendizajes de los niños, en la capacidad de respuesta o eficiencia interna en los indicadores, en la atención a las solicitudes, al ciudadano, a los clientes internos, porque en este caso son los diferentes viceministerios que tiene el Ministerio de Educación, las diferentes direcciones, nosotros nos sentimos privilegiados por parte primero de Dios, quien es que nos da la sabiduría, nos da las fuerzas, sin tener que sonar como religiosos. Pero está hasta en nuestro lema ese tema de fe. Dios, patria y libertad. Entonces, con mucho amor, el jueves pasado, jueves 15, en el Hotel Sheraton, tuvimos el privilegio de presentarle al país. Usted estuvo por allá también acompañándonos. Y tuvo Loreny también. Sí, 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 claro. Mi amiga Loreny Solano, le encanta cuando ve que jóvenes estamos tratando de arar hacia adelante. Y ella realmente veo que también es una luchadora, una fajadora, que vela por los intereses hasta de los animales, en este caso los perros, que ella le ayuda mucho. Y también el tema de la donación de sangre, que es una impulsadora de eso, de las redes donantes. Una luchadora, una emprendedora que ha logrado construir este espacio donde emprendedores también como yo. Claro que sí. Venimos a... Las of Films. Claro que sí. Y nosotros ese día presentamos en cinco dimensiones los logros que hemos obtenido como dependencia. Porque no somos una institución autónoma. Somos una dependencia del Ministerio de Educación que asegura que se cumpla con las políticas que el Ministerio ya ha estipulado a través del Consejo Nacional de Educación y del mismo Ministro de Educación. Entonces nosotros, por ejemplo, en el tema de la gestión institucional, abarcamos esos logros con las relaciones interinstitucionales, el servicio que se le brinda a la ciudadanía o al estudiante será otra dimensión, el tema del servicio a la infraestructura escolar, el asunto del capital humano y el tema de la gestión pedagógica. Hay una película de Eugenio Derbez, ese gran actor mexicano, que trata el tema de llegar a un sector humilde, a un pueblo humilde, encargarse de la parte educativa. Él llega como profesor allí. Pero se encuentra que a veces por cumplir ciertos parámetros, se vuelan ciertos criterios. Y se ha hablado mucho en República Dominicana de que los niños muchas veces son promovidos sin haber registrado buenas notas. Cosa que nosotros sabemos que es algo imposible, pero sí muchas veces ese manejo de poner un asterisco para que todo aparezca bien, para quedar en esas puntuaciones. ¿Cómo maneja la regional la calidad de esos informes? Nosotros, David, acompañamos a los distritos educativos y a los diferentes niveles, los técnicos que acompañan, supervisan, monitorean, tenemos una unidad de supervisión, monitoreo y control de evaluación de los aprendizajes. Con una norma ISO, me imagino. No tenemos norma ISO aplicada todavía al sistema educativo, pero sí hay unas regulaciones que ya están estipuladas, ordenanzas que establecen un sistema de evaluación. De alguna manera no se puede falsear. No se puede tampoco obviar, brincar procedimientos porque recuerda que estamos en el sector público y también en el sector privado. En ambas cosas son condenadas, son ilegales. Sí te digo que el aprendizaje de los adolescentes y los niños es durante toda la vida educativa. Hay cosas que quizás un niño no tenga la fortaleza de poder, por ejemplo, ser muy buenos, muy buenos, perdón, en el área de matemáticas, pero es muy probable que el niño sea muy bueno en ciencia de la naturaleza. Entonces, la manera sería de cómo nosotros pudiéramos lograr fortalecer en la inteligencia o en la capacidad que el niño demuestra que tiene gran interés, porque al final te das cuenta que tú pudiste haber sido muy bueno en todas las asignaturas y cuando viene a ver, saliste con una calificación muy sobresaliente y cuando sale del bachillerato, ese joven lo que hace es que pone su negocio y ahorita fácilmente produce más dinero que aquel que sacaba más calificaciones. O sea, que el tema no es solamente de un desempeño académico, que eso es otra cosa. Y un tema de poder desarrollar habilidades que permitan que ese ciudadano se integre a la sociedad y dependiendo de los sectores que propician nuestra sociedad, entonces deciden dónde incursionar. Hablaban ahorita de los jóvenes que son digitales, que les gusta el tema del asunto de la influencia o influencer, como le llaman, el tema de los videos, el tema de YouTube, el tema de hacer una buena edición. Preparadores de contenido. Sí, y esos muchachos muchas veces son los que menos tarea les gusta hacer. Así es. Porque un tema de papel, un tema de lapicero, no tienen ese incentivo de estar leyendo asuntos de manera material, físico, pero tú le sueltas un teléfono y le dices que el archivo está en PDF y lo fácil, mejor lo leen en el teléfono que teniéndolo de manera física. Así es. Entonces es como saber equilibrar, porque al final las competencias, por ejemplo, los niños de los primeros grados deben desarrollarse durante el ciclo, en los primeros tres, cuatro, cinco grados que hay. Ahí es que desarrollarse. El pre-kindle, como le llamamos, el kindle, pre-primario, primero, segundo y tercero, el niño no repite. Por un tema de que en toda esa edad es donde se debe realmente alfabetizar el niño. Por ejemplo, tu niño pudiera ser la mía que por estar aprendiendo dos idiomas se le pueda no retrasar, sino que dure un poco más que aprenda el español. Pero fácilmente tú tienes ya la vecinita mía que tiene una niña y que está ahí en una cotorrita y fácilmente ya lo uno está boceado, ¡Vecino! Y tú, bueno, aquí está muchachito. Entonces, no necesariamente porque un niño tenga o sea más rápido, o sea más despierto, garantiza que realmente va a ser exitoso o porque tenga mejores calificaciones. Y nosotros los maestros tenemos la responsabilidad de explotar esas habilidades que entendemos en términos de saber, de ser y de hacer. Porque entonces, David, ¿en qué vale? Que yo sea muy bueno en matemáticas pero no salude a la gente. Tú y yo no podemos hablar. O sea, a mí no me hable. Tú en tu lado y yo en el mío. No, debe haber un equilibrio. Salud mental e inclusión en las escuelas. Mira, nosotros, el ministerio inauguró el año pasado un centro de atención psicoemocional para las familias, incluyendo estudiantes, padres, madres, tutores y profesores. Todo el personal docente tiene atención vía el centro de apoyo psicoemocional llamado CAPEN, que se encuentra en Santo Domingo Este, gratuitamente. Tiene una línea de servicio de manera online en donde cualquier estudiante se puede identificar, necesita algún apoyo, le hacen sus citas. Aparte de eso, hay orientadores en cada escuela. Claro que sí. Las escuelas tienen orientadores, tienen psicólogos. Y en su momento, digámoslo así, en un futuro no muy lejano, somos de los que creemos que debemos incluir los trabajadores sociales, se debe incluir también. Los padres. Sí. Y también el tema de las instituciones que tienen un impacto a nivel social, como el asunto de envejecientes, el tema de PROPEP, el tema de las tarjetas solidarias y otras cosas más que pueden impactar el entorno educativo. Porque un niño que no tiene condiciones, que no desayunó, que no comió, que cuando llega a su casa el colchón tiene un alambre que no lo deja dormir, al otro día, tú preguntarle que cómo durmió, como que una cosa, ¿verdad? Que no tiene... Profe, yo no dormí nada. Y tú quieres que atienda la clase y cuando viene a ver el niño no está atendiendo la clase porque no durmió. Entonces, creando esa... O si hay una situación de abuso... Emocional de familia, claro que sí, cuando viene a ver su papá quizás tuvo un inconveniente en la noche, peleó con la mamá, pudiera darse cualquier cosa. Entonces, creemos que involucrando en su momento la escuela como un actor social y el gobierno sumergir la escuela o todas las instituciones hacia la escuela que abarca dos millones de estudiantes a nivel nacional. Estamos hablando de un 20% de toda la población y esas familias recibir atención, David, desde la escuela, el acondicionamiento de su casa. Cuando ese niño sale, en vez de estar pisando quizás un piso de arena o de lodo, llega a su casa limpia con su nevera, con su televisor, con su abuela tranquila que no está jugando domino porque ya tiene su pensioncita y va a poder en mi nieto, ¿cómo te fue hoy? Ven, siéntate aquí, dime qué te enseñaron, coge el cuaderno o la mamá o la tía y eso va a fortalecer el tema familiar que va a impactar positivamente la calidad de los aprendizajes. ¿Cómo ha impactado el CAI, la llegada del CAI del Ministerio de Educación? El CAI no hace mucho lo asumió el Ministerio de Educación y de alguna forma está trabajándose en ese en ese tema, asumiendolo la Dirección de Educación Especial. Nosotros tenemos un CAI que es un centro de atención a la diversidad que tiene una coordinadora y que pertenece a nosotros y de alguna forma, por ejemplo, en el informe de logros nosotros pudimos darle asistencia a cuatro mil y pico de familias. Ahora mismo me escribió viniendo para acá una madre que tiene un niño con síndrome de Down que quiere inscribir el niño en un centro de educación especial y ya la madre se le está haciendo las gestiones para que el niño sea matriculado antes del lunes y pueda iniciar sin ningún tipo de inconveniente. Yo ya nosotros en la parte educativa creo que lo hemos abarcado todo pero no quiero que esta entrevista termine sin que la gente sepa la calidad del ser humano con el que estamos hablando. Yo sé que tú vienes de orígenes muy humildes y que ha logrado a través de tu preparación y esfuerzo escalar a una posición que muchas veces ahoga a quien llega a ella si no se sabe manejar sin embargo tú has salido ahí exitoso te felicito y me gustaría que tú le digas un poco a la gente quién es Rafael Figuari Amador bueno hermano usted me tocó lo más profundo mira decirte que mi juventud no fue fácil en el sentido en el sentido de que el entorno influye mucho independientemente de que tú tengas apoyo de la familia porque tú venir de un sector como el mío Cristo Rey teniendo el caliche la Pablo VI en donde en ese momento estamos hablando de los años 96 97 que empezaba el asunto del auge de querer vestir bien de usar unos Jordan y de estar amante y de estar enamorado y entonces a veces uno no estar definido con propios proyectos y el sistema muchas veces ahoga a esos jóvenes que quizás por equio y razón no pudimos desarrollar nuestra personalidad temprana edad y realmente uno a veces quiere parecerse al otro ahora mucha gente a veces me dice director usted es muy crudo mira mijo que yo no ando en eso de quererme parecer al otro es lo que es no puedo decirte una cosa como no es entonces yo pienso que hay veces que hay que vivir también experiencias pedirle a Dios que nos permita que nos ilumine la mente porque tuvimos que darnos con una pared David para poder despertar decirte que por ignorancia por influencia en un momento no tomamos una decisión correcta y tuvimos que pagar el precio por eso con nuestra libertad no me avergüenzo de hablar de eso porque es un tema que va a ir conmigo hasta donde Dios me lleve al contrario lo que nosotros hacemos es que le damos apoyo a esos jóvenes que vienen de esa misma línea o que están inmersos en eso y nosotros lo que hemos sido es testigos de que Dios puede transformar una vida independientemente que venga de la nada que su presente esté vuelto un 8 como uno le dice que entiendan que quizás no tienen esperanza pero Dios los transforma cuando tú quieres puede estar tu mundo vuelto al revés como dice uno y Dios va organizando las cosas decirte que nosotros terminamos el bachiller donde nunca pensamos que lo iban a terminar pudimos recapacitar obviamente con la ayuda de gente que nos orientaban maestros que nos daban siempre un consejo pastores evangélicos sacerdotes orientadores psicólogos amigos que querían que uno diera un cambio positivo y tomamos una decisión en un momento ya de cansancio de sentir que las cosas siempre a uno le salen mal y tú dices pero Dios mío no entiendo y al final es un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros para mejoría y yo recuerdo que decidí en un momento entregarle mi vida al Todopoderoso y decirle Señor yo no puedo más he hecho todo lo que he posido y me ha salido erróneo no he tenido éxito en nada necesito que a partir de ahora tú guíes mi vida tómame guíame ten misericordia de mí dame sabiduría y Dios fue abriendo las puertas tuvimos que estudiar en la universidad por cuatro años fuimos del grupo del año 2013 en lo que tiene que ver el centro olímpico nos graduamos con laude dicen por ahí chepa con laude pero de 16 de mil y picos estuvimos dentro de ese grupo para nosotros fue un privilegio nuestra familia obviamente como te dije eso no marca el que tú eres un buen ser humano por eso y luego nos inscribimos en la universidad UNFU hacer una maestría en gerencia de proyectos yo vendía jugo todavía en el 2010 por ahí 2012 vendía jugo en la rotonda de Cristo Rey y no ha sido un fly al cacher la gente para llegar para llegar a ser diamante primero debe ser un pedazo de madera quemada o sea un carbón y a través de los años es que de diamante y yo creo que contigo eso se ha cumplido cabalmente hemos puesto la voluntad David de alguna forma el enfoque es importante rodearse de gente que vayan como hablando el mismo lenguaje que uno ese grupo de autoayuda que quiere superarse cambiar esa esa cofradía es importante pertenecer a grupos de apoyo ya sean espirituales o con el mismo fin si es para jugar basquetbol si es para hacer temas de videos como hablaban ahorita para temas de redes sociales entre otras cosas saber elegir con quien uno se junta porque dicen por ahí que los iguales siempre se andan buscando entonces pienso que es importante el que uno clasifique el tipo de persona con el que uno quiere parecerse o ser tomar un modelo de referencia para uno decir wow me gustaría ser por ejemplo yo jugar a basquetbol y yo dijera me gustaría ser Stephen Curry o LeBron James porque son figuras que me pueden servir de prototipo o de modelo para yo querer ser como ellos porque han sido exitosos porque juegan muy bien porque tienen buenos números porque cuidan sus familias porque son gente que aportan a la sociedad porque quizás me impacta la forma como ellos se expresan o como ellos se manejan y uno tiene que ir buscando a nivel social también la parte política en lo que tiene que ver la clase magisterial en lo religioso lo que uno entienda mira me gustaría tener mi familia como la tiene por ejemplo María Berrihuete o como se expresa el presidente Luis Abinader o me gusta mira la forma como se maneja de manera ética transparente mira como trata fulano a los demás entonces uno toma esa referencia si uno dice óyeme por ahí es que voy y esa decisión uno la tiene que tratar de mantener todos los días porque hay un día que se te presenta una dificultad para tú no continuar con esa decisión que ya tú tomaste hace dos años y entonces el cambiar eso pudiera representar un atraso por ejemplo tú te ingribiste en la universidad y al año ya cuando tú ves que las cosas están apretando y las materias te están soltando un poquito más tarde si tú no sigues con la misma decisión y te lleva de que el coro te está llamando te lleva de otro entonces tú lo que haces es que dices déjame desistir déjame pararla entonces la decisión la cambiaste pero cuando tú buscas perdiste un año así es y cuando tú vienes a descuidarte tienes cinco años que te pasaron que te están esperando todavía que tú no te devolviste entonces las decisiones hay que mantenerlas los procesos hay que cumplirlos hay que agotar los procesos a nosotros a veces nos gusta brincar las cosas hay que madurarlos por ejemplo si tú pones un huevo a sancochar no está de una vez tiene que durar el tiempo porque si lo apaga antes o lo trata de romper antes entonces sale blandito y hay gente que no nos gusta lo blandito nos gusta durito porque así se ve mejor entonces realmente agradecemos a Dios que nos ha dado la virtud la fortaleza y gente que nos quiere y nos ama que nos ha dado todo el apoyo mi papá es final o sea un papá que todavía yo estoy en la dirección regional y yo lo llamo papi dime que te falta que tú necesitas o sea no me ha soltado nunca entonces eso vale eso te da la fuerza un hermano que tengo que siempre aunque vivimos compartiendo ideas y él todavía es un jovencito no ha quemado etapas yo le digo no no es así tienes que ponerte suelta eso deja eso de estar en tal cosa entonces a veces no nos entienden y uno tiene que dejar que comienzo etapas pero yo me alegro mucho también de mis pastores de mi familia de mis tías de mi hermana de mis niñas o sea me siento privilegiado me siento bendecido hermano bueno así me siento yo señores Rafael Figari una persona con quien pudiéramos hablar por horas y estaríamos entretenidos pero gracias por venir y ya será en otro momento donde vamos a ampliar toda esa sapiencia que usted tiene gracias hermano a usted digo que sigan con gente red viva expresión de dominicanidad con gente de dominicanidad 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 de dominicanidad